Aprobado el presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2015. Aprobado el presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2015. Aprobado el presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2015. En una cuantía de más de 200 millones de euros. Un 2,09% menos que el del pasado 2014. Este es un presupuesto útil que va a hacer a Córdoba infinitamente más competitiva. En este sentido, Fuentes ha indicado el vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que la gran aportación de la política económica emprendida por su equipo de gobierno ha sido la reducción de la deuda viva en un 54%. Así, a finales de este año será de 92 millones de euros. En este sentido, Fuentes ha agregado que la deuda por cada habitante cordobés pasa de 248 euros en 2012 a 115 y ha argumentado que esto se debe a que la Diputación, sus departamentos y sus empleados están trabajando de manera coordinada. Asimismo, Salvador Fuentes ha mencionado que durante estos cuatro años se han impulsado las inversiones, aunque en este 2015 serán menores, debido a que los fondos FEDER llegan a su fin y a que también bajan las aportaciones de los ayuntamientos. El vicepresidente primero de la institución ha relatado cada uno de los capítulos incluidos en el presupuesto y ha anunciado el compromiso para que si hay un superávit en el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local se reparta en un 50% en proporción a la recaudación de cada ayuntamiento, un 25% para asegurar la propia estabilidad del Instituto y el 25% restante para que la Diputación promueva inversiones. Se han aceptado enmiendas de mucha carga social por parte de Izquierda Unida, enmiendas de mucha carga social por parte del Grupo Socialista, las que venían haciéndose y que nosotros entendíamos que era muy razonable, en materia de empleo, en materia de bienestar social, de ayuda a los más débiles, de estar intentando pagando gastos que criaturas no pueden pagar porque las cosas han venido mal. A Rafael Gómez le agradecemos y a Ucor su abstención. Él ayer lo que me decía es que si podíamos hacer un esfuerzo suplementario para salir al paso de esa familia lo hiciéramos a través del IPBS, eso lo hemos hecho con una cantidad de 300.000 euros para ayudas de emergencia en casos muy justificados. Acaba la legislatura y el balance es muy positivo, estamos hablando de una relación de la deuda de casi el 54%, son cuentas que nadie pensaba en Diputación, con niveles de ejecución que superan el 84%, nos tenemos que sentir muy orgullosos, hemos pasado de un reino de taifa a una casa donde todo el mundo se siente cómodo, donde el trabajador está seguro y además que los niveles de ejecución justifican y evidencian que está funcionando a unos ritmos absolutamente ejemplares. Somos la mejor diputación de Andalucía en cuanto a transparencia y tenemos que presumir de ello, es verdad que hay que hacer cosas, que tenemos que avanzar mucho en la política presupuestaria y copiar y recoger la filosofía que pone en manifiesto en otros años el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, pero así están todas. Yo creo que hay un desfase muy importante en la contabilidad de las corporaciones locales con el resto de otras administraciones como es la comunidad autónoma o el Gobierno de España, pero en definitiva, contento por haber sacado este presupuesto, yo creo que es un presupuesto muy útil que va a hacer a Córdoba infinitamente mucho más competitiva, se corría en equilibrios sociales que teníamos hace cuatro años y encaramos con ilusión. Entre otras cuestiones, Salvador Fuentes ha comentado que dentro de los gastos suben un 1,2% los gastos de personal por, entre otras cuestiones, el pago a los trabajadores del 25% de la paga extra de 2012. Asimismo, se incrementa un 7% la aportación a Eprinsa, sube un 33% el programa de actividades culturales y otro 21,38% el de conservación de carreteras provinciales. Igualmente, aumenta en 2,5 millones la transferencia al Instituto Provincial de Bienestar Social, un 43% la aportación a la Fundación Botí y un 64% los programas de emergencia social. Los datos siguen siendo dramáticos, pero el desempleo en nuestra provincia ha descendido en 4.900 personas en el último trimestre del año, según acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta de población activa. Así, en la provincia hay un total de 127.400 personas en situación de desempleo, según esta estadística. Con respecto a hace justo un año, el desempleo ha descendido en 9.300 personas, un 8,8% menos. A principios del año 2014, la EPA señalaba un total de 136.700 personas. La tasa de paro también ha descendido con respecto al trimestre anterior y el INE asegura que en Córdoba alcanza el 33,88% frente al 35,73% del trimestre anterior. La encuesta de población activa es la estadística homologada con la Unión Europea para medir el nivel de desempleo en España. Su nivel es superior a la tasa de paro registrado que mes a mes ofrece el Ministerio de Empleo, ya que los economistas consideran que muchos de los parados de larga duración no se inscriben en las oficinas de desempleo y el retrato más fiel de la situación es precisamente esta encuesta. De la estadística hay por lo menos un dato bueno, el aumento de la población activa en la provincia de Córdoba. Así, en este trimestre hay un total de 376.000 personas activas en la provincia, 6.000 más que en el trimestre anterior. Sin embargo, la tasa de actividad es una de las más bajas de Andalucía con un 57,27%, lejos del casi 60% de la media española. La última EPA ofrece un dato curioso, el 71,7% de los cordobeses trabaja en el sector servicios. Este porcentaje, evidentemente, es mucho más elevado que el que trabaja en la industria, el 12,4%, la agricultura, el 10,5% y la construcción, el 5,4%. Por otra parte, el mercado de trabajo córdobés castiga mucho más a las mujeres que a los hombres. Así, la tasa de desempleo entre los hombres es del 29,59%, mientras que en las mujeres se eleva por encima del 39,15%. La EPA de este último trimestre deja un último dato para la provincia de Córdoba y es que la tasa de paro es menor que la media de Andalucía, pero mucho mayor que la española. Así, la tasa de paro en Córdoba es del 33,88%. En Andalucía, la media se ha fijado en el 34,23%. Mientras, en España, la media es del 23,7%, 10 puntos menos que en nuestra provincia. La Junta de Andalucía va a poner en marcha los trabajos necesarios que se van a centrar en las explotaciones de olivar para vigilar la placa Xileya fastidiosa en Andalucía, la Consejería va a celebrar una sesión de formación y coordinación para preparar las actuaciones que eviten la propagación de esta bacteria. La Xilela fastidiosa es una bacteria con un enorme potencial patógeno sobreganan número de plantas. Provoca varias enfermedades de importancia económica, principalmente en cultivos como el olivo, vid, cítricos, diversos frutales de hueso, café y ornamentales. Su principal área de distribución actual se restringe al continente americano. Sin embargo, en octubre de 2013 fue detectado por primera vez en Europa un foco que afectaba a olivos, almendros y a delfas al sur de Italia. Las acciones que se pondrán en marcha durante este año 2015 responden a las exigencias de vigilancia planteadas por la propia Comisión Europea mediante las cuales se establecen medidas para evitar la propagación de esta plaga que por el momento no está presente en España. Estas actuaciones forman parte de los trabajos propios de las autoridades fitosanitarias para una detección precoz de las plagas relevantes para los cultivos. De esta forma, está previsto reforzar los controles a los viveros dedicados a la producción y comercialización de plantas de olivo, bit, cítricos, almendro, ornamentales sensibles y plantas del género Quercus con especial hincapié en aquellos casos en los que dichas especies procedan de Italia o de algún otro país donde se tenga conocimiento de la bacteria, fundamentalmente del continente americano. Igualmente, se tomarán muestras para su análisis por lo que todos los centros de la red de laboratorios de producción y sanidad vegetal de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía han puesto a punto las técnicas analíticas necesarias para detectar la presencia de la bacteria. Los trabajos se completarán con una vigilancia en explotaciones de olivar de toda Andalucía sin olvidar las prospecciones necesarias ante sospechas en cualquier otro cultivo sensible de la comunidad. La Biblioteca Municipal de Pozo Blanco ultima los preparativos para lo que va a ser la séptima edición del Salón del Libro que se va a celebrar durante el mes de marzo. De momento, lo único que sabemos sobre ella son una serie de pistas sobre, por ejemplo, que tienen en común la fotografía y la aspirina. Hablamos con la concejala de Biblioteca María José Espejo a ver si conseguimos revelar algo más de este misterio. ¿Qué tienen en común la locomotora y el patito feo? ¿Y la Coca-Cola y Blancanieves? ¿O la fotografía y la aspirina? Puede que resulte difícil de creer pero existe una estrecha relación entre el avión y la anestesia, entre la cenicienta y el teléfono o entre la margarina y la evolución de las especies. Y esa relación es precisamente la primera de las pistas para adivinar sobre qué versará esta séptima edición del Salón del Libro. Realmente ya cada uno puede ir sacando sus pistillas porque se llevan dando pistas desde Navidad. El trístico de la Navidad cultural ya llevaba una pista y se van dando pistas desde Navidad. Se han ido dando pistas en varias cosas. Así que pues mira la relación que tiene la locomotora, el patito feo, la aspirina con la margarina, el avión con la aspirina, con la aspirina ya lo he dicho, la anestesia, pues realmente eso es lo que queremos que la gente vaya viendo qué relación tienen, que lo vayan viendo, vayan viendo todas las noticias que van a ir saliendo a través de la radio, de la televisión, en el Facebook de la biblioteca que se van a ir dando pistas y en el próximo Salón del Libro pues ya veremos la relación que tiene. Desde que inaugurara en el año 2003 el Salón del Libro de Pozo Blanco se ha convertido en una de las actividades culturales con mayor afluencia de público y mejor acogida dentro y fuera de la localidad. Tanto es así que su quinta edición celebrada en el año 2011 bajo el lema La lectura no levanta muros fue galardonada con el premio María Moliner, uno de los reconocimientos culturales más importantes a nivel nacional. Bueno, es uno de los eventos que yo creo que tienen, bueno, es un evento que tiene muchísimo prestigio, piensa que son ya esta la séptima edición como se realiza cada dos años y desde la biblioteca pues claro, es uno de sus eventos más importantes desde la biblioteca junto con la Concejalía de Cultura sobre todo porque participan una cantidad de colectivos tanto educativos como asociaciones como PRODE, ERCAM, trabajan durante un tiempo y la verdad que todos esos trabajos luego se plasman en un salón durante unos días en el que el libro y la lectura pues están ahí con... Con la ilusión de repetir el éxito de otros años desde la biblioteca municipal de Pozo Blanco se trabaja desde hace meses en los preparativos de esta nueva entrega de la que de momento solo se conoce la fecha de su realización que será en el mes de marzo. Esperemos repetir y aumentar un poquito más. En la sexta edición hubo más de 5.000 visitantes creo que son bastantes y nosotros desde que estamos trabajando con la ilusión que se trabaja con el empeño que se pone y con lo bien que está saliendo ya la campaña esperamos por lo menos alcanzar ese número. Hombre, yo creo que rebasarlo no estaría mal. Aquellos que sigan sin saber cuál ha sido el tema escogido en esta ocasión deberán estar atentos pues durante las próximas semanas se irán desvelando más detalles de esta séptima edición del Salón del Libro de Pozo Blanco. Dentro de las actividades de la Asociación de Antiguos Alumnos Don Bosco de Pozo Blanco ha organizado para conmemorar el 75 aniversario de su fundación este fin de semana concretamente el sábado el Teatro del Silo va a acoger la obra La vida es sainete cada uno cuida donde se mete. La obra que corre a cargo del grupo teatral salesiano Don Lorenzo Santa Cruz se compone de cinco sainetes muy divertidos trata situaciones cotidianas con las que la risa está asegurada. Bueno pues esta vez hemos querido cambiar un poquillo lo que es la estructura de lo que veníamos haciendo estos años atrás siempre hemos estado preparando una obra en concreto casi siempre bueno casi siempre no siempre ha sido comedia y esta vez ponemos de cantar por sainetes que son obras más cortitas y bueno pues también todos son de comedia y vamos a intentar pues que la gente pase un rato agradable bueno esos cinco los hemos elegido porque cuando fuimos a Montoro teníamos que llevar unos sainetes y elegimos estos ¿vale? hemos ampliado alguno más ¿vale? para traerlo aquí al pueblo y la verdad porque son más divertidos y a la gente le gusta reírse. Han sido muchos días de ensayos y trabajo que se verán recompensados seguro este sábado cuando se enciendan las luces y suenen los aplausos. La verdad es que te tiene que gustar te tiene que gustar porque es muy sacrificado y todos los días ensayar más ahora que tenemos tanto trabajo porque como ha dicho Juanfran estamos preparando dos cosas a la vez una que vamos a ir a Córdoba porque a la muestra de teatro de Córdoba que se va a hacer en el Teatro Avanti y nos han invitado y vamos a ir y por tanto eso tenemos bastante trabajo y tenemos que estar todos los días ensayando y es bastante sacrificio y más ahora en invierno que cuesta más trabajo salir de casa y entonces por eso te tiene que gustar mucho y aún así pues hay días que te cuesta más trabajo porque luego es verdad que la recompensa que te lleva al actuar pues es lo que queda que has sacrificado sí pero luego tiene su recompensa al final y es que se trata sin duda de un momento muy especial para este grupo nacido en el seno de la familia salesiana en realidad el grupo de teatro nació en la década de los 90 vale que se formó con el grupo con el nombre de don Lorenzo Santa Cruz que era un salesiano que le gustaba mucho el teatro que empezó con con varios jóvenes entre ellos al director y lo que pasa es que murió muy joven murió en el año 76 y decidieron ponerle ponerle el nombre de él que pasa que en la década de los 90 luego hubo un tiempo que estuvo inactivo y se recuperó en 2007 ya con gente joven que somos ya bueno yo empecé en 2008 pero Juan Francia es del 2007 y la verdad es que somos gente joven y con muchas ganas con mucha ilusión y y ahora estamos en esta época en esta nueva etapa que ya ya llevamos pues eso desde el 2007 hasta ahora pues son ocho años ya pues ahí dando caña y la verdad que es que lo que dice Juan que nos gusta y la verdad que nosotros hombre que siempre estamos con el tema ese de a ver si podemos ir aquí y podemos ir allí y poquito a poco pues este va consolidando y bueno pues ya hemos actuado en Málaga hemos actuado en Puente Genil en pueblos de aquí de la comarca en Pedroche en Añora y en fin pues la verdad que eso es una satisfacción como dice él que el trabajo y el sacrificio que hace durante unos meses pues luego pues merece la pena porque bueno hacer un grupo bueno y bueno pues también convives con esa gente en otros en otros ámbitos que no solo el teatro Asimismo están encantados de volver a pisar Tablas Tarugas Hombre la verdad que ya estuve aquí y bueno nosotros que si siempre hacemos la obra pues la inauguramos siempre en el Colegio Soaresiano porque digamos que como formamos parte de los antiguos alumnos y también que está agradecido al colegio que nos deja pues ese teatro para ensayar que hombre que eso también tiene un gran valor porque es verdad que nos podemos mover muy bien entonces pues siempre normalmente lo hacemos allí lo representamos allí y una vez que lo hacemos allí pues ya vamos al silo entonces bueno pues tú aquí en tu casa siempre porque más que nada pues ya tienes a tu público la gente te conoce no es lo mismo que cuando vas fuera pues que es distinto entonces pues aquí siempre es un honor actuar obviamente la cita es a las 9 de la noche y el precio de la entrada es de 5 euros El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha dictado una resolución por la que se procede a iniciar el procedimiento administrativo para la actualización de datos y presentación de nuevas solicitudes conforme al reglamento de bolsa de trabajo del consistorio para las categorías de oficial de primera de pintor los interesados en concurrir a este procedimiento podrán presentar la solicitud y documentación complementaria en el registro de entradas del Ayuntamiento en horario de 9 a 2 de lunes a viernes desde el día 26 de enero al 24 de febrero de 2015 La Casa de la Juventud de Pozo Blanco organiza el primer torneo de fútbol 7 dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años siendo necesaria inscripción previa en la Casa de la Juventud la inscripción puede realizarse desde hoy hasta el jueves anterior al torneo que será el próximo sábado 31 de enero y tiene un precio de 12 euros por equipo La Cofradía Nuestro Padre Jesús del Silencio de Pozo Blanco celebra esta noche en la Casa de Hermandad a partir de las 9 y media el taller de oración Orar y Vivir Vivir y Orar que correrá cargo de María del Carmen Trujillo Comino María del Carmen es vocal de formación y espiritualidad de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de nuestra localidad miembro de la Pastoral Familial de la Parroquia de Santa Catalina donde colabora con los cursillos prematrimoniales miembro de la Adoración Nocturna Femenina y componente de los grupos de hogares San Juan Bosco Hollywood regresa a los horrores del hombre contra el hombre con una nueva propuesta bélica Corazones de Acero de David Ayers un film ameno y con una cuidada puesta en escena protagonizado por Brad Pitt mientras los aliados en la Segunda Guerra Mundial inician su ofensiva final en el frente europeo un aguerrido sargento de artillería llamado Guardeddy se encuentra al mando de un tanque Sherman y de los hombres que componen su dotación en una misión mortal detrás de las líneas enemigas superados en número y en armamento y con un soldado novato metido en sus filas Guardeddy y sus hombres lo tendrán todo en contra en su heroico intento de lanzar un ataque en pleno corazón de la Alemania nazi a partir del sábado en el cinepósito El Club de Senderismo Los Pedroches realiza este fin de semana la que será su primera ruta de 2015 este domingo 25 de enero visitarán la Virgen de la Estrella por donde realizarán una espectacular ruta esta está enclavada en la cuenca del río Guadiato conocida por su harto valor ecológico y una de las mejor conservadas de toda Andalucía Caminarán entre el embalse de Puente Nuevo y la Sierra del Castillo muy conocida por ser una de las mejores zonas de escalada de Andalucía Esta actividad es totalmente gratuita no es necesario inscribirse previamente y puede realizarla todo aquel que lo desee la cita a las 8 y media de la mañana en la estación de autobús de Pozo Blanco Tras la última salida el Club Deportivo Pozo Blanco vuelve a jugar este fin de semana como local en busca de romper la racha negativa de cinco jornadas sin ganar Enfrente estará un equipo de la parte baja de la tabla el Coronil que solo ha ganado un partido a domicilio Ha sido una semana un poco movida en el seno blanquillo ya que Mario Rojas se podría jugar su continuidad al frente del equipo Esto nos comentaba ayer tras la reunión mantenida con la Junta Directiva el pasado martes Es cierto que me comentaron que veían a lo mejor el equipo apático que no se veía la intensidad de otros momentos del equipo pero bueno yo se lo hice a esa vez que para mí y para lo que hemos hablado nosotros es una racha negativa que ha cogido el equipo y simplemente eso nosotros estamos trabajando igual vamos a seguir trabajando ayer mantuvimos una reunión también con todos los jugadores y aparte luego al final del entrenamiento con cinco o seis jugadores de más peso de la plantilla y nada el hablar estaba claro lo que era era que esto lo tenemos que sacar nosotros que aquí no nos van a regalar nada ni nadie nadie y si no lo sacamos nosotros pues nadie nadie nos va a echar un cable entonces tenemos que estar aquí a tope nosotros e intentar que ganar este partido y que ojalá y esto pues nos sirva para coger una racha positiva como la que cogimos la otra vez y volver a donde creo que más o menos el equipo debe de estar para el partido del domingo Mario nos avanzaba que habrá cambios en las tres líneas del equipo bueno no sé todavía va a haber novedades seguro atrás medio campo y arriba seguro seguro algo habrá no sabemos todavía ¿y revolución Marito? no hombre mini revolución no ya te digo yo estoy contento con el trabajo de todos los jugadores y bueno entiendo también que hay jugadores que necesitan también jugar ya que llevan tiempo sin jugar y que están trabajando bien y habrá que darle también una oportunidad para que el que está jugando titular nos acomode para darle también una revolución al equipo yo creo que que a lo mejor el equipo lo que necesita también una revolución de gente que se cree más que puede jugar y no está jugando porque yo no creo conveniente que debe de jugar y bueno vamos a intentar también darle la oportunidad a alguno seguro tiempo ahora para el Fútbol Sala este fin de semana comienza la segunda vuelta de la liga de la tercera división de Fútbol Sala el Casa Rural Abuela Teo va a visitar al tercer clasificado el Villafranca partido complicado para los de Juan Carlos Blanco que buscan la revancha del encuentro que abrió la liga el pasado mes de septiembre y donde los ribereños ganaron 2-8 que es al que le pesa el resultado que se jugó en casa eso duele hasta que te llega la segunda vuelta e intentas quitarte las pinas en su pista la verdad es que bueno es un rival dificilísimo Villafranca para mí es de los que mejor juegan conjunto individualmente tiene jugadores desequilibrantes y lo tiene tiene muchos factores bueno la pista aparte es difícil una pista pequeñita con lo cual ellos están más acostumbrados que nosotros pero bueno que nosotros lo afrontamos con la máxima garantía y con más ganas que nunca en otro orden de cosas el técnico pozo albense nos adelantaba que por el momento será Jesús Toril el que acompañará en la portería a Cete tras las lesiones de larga duración de Jesús Agudo y Juan Ángel es que es mala suerte la de que te seleccionen dos porteros detrás que tienes es mala suerte pero bueno sí que es verdad que Jesús tiene concertado una visita con el médico el día 29 y entonces aparte ¿Para pasar ya por aquí? Pues lo entendí yo que me comentó algo en Villanueva No, después de ver a su médico es cuando determinará en qué fecha se opera pero vamos creemos que será un poco de días después y Juan Ángel sí que tiene rotura de la parte posterior del muro derecho y eso pues le quita bastante tiempo por lesión pero bueno seguimos confiando en Vicente que lo está haciendo muy bien Se esperan cielos despejados con temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en las sierras y máximas sin cambios vientos de componente norte en general flojos Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Aprobado el presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2015 127.400 cordobeses están en situación de desempleo Hablamos con la concejala de Biblioteca María José Espejo El Club Deportivo Pozolanco busca romper su mala racha tras cinco jornadas sin ganar Ha sido todo por nuestra parte volvemos el próximo lunes con más noticias de Pozolanco y que pasen un buen fin de semana Que pasen un buen fin de semana que pasen un buen fin de semana